Desde que el gobierno de Alberto Fernández decidió cambiar la metodología de cálculo de las actualizaciones jubilatorias o de los haberes jubilatorios, se generó toda una polémica a nivel nacional. Se congeló, se frizó la ley de movilidad jubilatoria que había sido sancionada por el Congreso hace un par de años atrás en medio de la gestión de Mauricio Macri y se aplicó un aumento, algunos dicen, de modo discrecional. Mayor para los que tienen haberes menores e inferior e incluso casi nulo para aquellos que tienen haberes superiores a los 20.000 pesos mensuales. Hablamos de jubilaciones y pensiones. Desde allí también se generó una catarata de reclamos, demandas y denuncias. El defensor de la tercera edad en Buenos Aires hizo un planteo de inconstitucionalidad porque entiende que el Poder Ejecutivo no puede legislar al respecto, cambiar una ley e imponer otra. Y desde Mendoza más de mil jubilados acompañan ese planteo elevando un petitorio que fue aquí rubricado en Mendoza. Sebastián Huayguro está en la sede allí de la Federación de Jubilados y nos va a contar detalles. Seba, buen día. Buen día, Mario. Así es, nos encontramos en la Federación. Como bien decías vos, más de mil jubilados decidieron poner una firma, dar su aval para que... Hay que aclarar también en 48 horas fue esta cantidad. Bueno, mil personas que dieron su firma, su aval para reclamar contra lo que entienden una lisa y llana injusticia. Vamos a hablar con el representante de la Federación de Jubilados, el lugar de los judíos, Eban, para saber en principio qué es lo que quieren decir con estas firmas, hacia dónde las enviaron y cuál es el objetivo. Buen día. Buen día. En primer lugar, quiero agradecer a los más de mil mendocinos que en 48 horas han adherido al reclamo que nosotros hemos efectuado, que básicamente se basa en ratificar y apoyar la presentación efectuada y en constitucionalidad de esta ley que yo llamaría no de emergencia ni de solidaridad, sino una ley de hipocresía, porque le saca a los que menos tienen y no toca los sueldos de más de 100 mil pesos. Nos hemos enterado que una secretaria de un tribunal gana 400 mil pesos. Entonces, a ver, sacarle a los que menos tienen, en total, en el orden de 2.500 millones de pesos mensuales, para darles a los que más ganan, nos parece verdaderamente una barbaridad y una hipocresía total. Y sobre todo, llamarle de solidaridad, si esto no tiene nada de solidario. Esta ley, lo malo que tiene, es que actúa con efectos retractivos. Nos está afectando derechos que teníamos adquiridos y que conforme a la ley que no aplaudimos, que estaba anteriormente vigente, bueno, nos está quitando porcentajes que van del 2 al 8% respecto de lo que deberíamos ganar. Si, Bidevans, el argumento desde ANSES, e incluso desde el Gobierno Nacional, es que a partir de esta modificación, un 85% de los jubilados ganaría más de lo que ganarían con la anterior ley de Macri. Mire, yo creo que es risible el argumento ese. La ley los obliga a aplicar un índice de aumento que no están aplicando y que, consecuentemente, produce una reducción en los ingresos de los jubilados. Desde luego que se va a ganar un poco más, pero no lo que corresponde, eso es lo que estamos planteando. Por otra parte, con efectos retractivos, porque estos son valores que están tomados sobre la base del índice que debe aplicarse de junio del año pasado a diciembre. Es decir, que están dejando sin efecto una ley que ya estaba vigente. La ley de emergencia ha sido sancionada en el mes de diciembre. No puede afectar derechos adquiridos ni montos a percibir. Además, no sería el único plan de lucha, ¿no? Tenemos entendido que hay una nueva fecha de reunión y de manifestación por parte de los jubilados a los que representa. Nosotros hemos estado en la legislatura el miércoles pasado, vamos a ir este miércoles de nuevo para recordarle a los políticos legisladores que no los representantes ante el Congreso de la Nación, los diputados y senadores, tienen la obligación, reitero, la obligación de defender los intereses del pueblo de Mendoza. Entonces, yo sé que están muy ocupados con sus 40, 50 asesores que ganan arriba de los 100 mil pesos, pero que le den al menos a los 360 mil jubilados que hay en Mendoza una explicación de por qué se ha votado una ley que es abiertamente inconstitucional. Así que el miércoles vamos a estar a las 10 nuevamente en la legislatura y respecto de estas firmas las vamos a seguir haciendo en toda la provincia porque nos llaman de todos lados para adherir al planteo que nosotros hemos hecho. Fíjense que ayer, por ejemplo, nos llaman de Misiones, de Corrientes, de Salta para adherir al reclamo que estamos haciendo desde Mendoza. En ese sentido, una vez más estamos dando el puntapié inicial en defensa de los derechos y de la dignidad de los jubilados. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Las palabras de Edgardo Zivit Evans en representación de un grupo de jubilados, aproximadamente mil, que han decidido acompañar el reclamo de la Defensoría de la Tercera Edad a nivel nacional por la inconstitucionalidad de esta decisión por parte del Gobierno Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!